Bueno, yo quiero referirme a ambas leyes, creo que son integrales y bueno, quedé fuera de la lista del punto anterior. Y creo que el espíritu que las recorre a ambas y por lo cual realmente hay que rechazarlas en todas sus versiones, en esta versión también retocada que viene del Senado, también hay que rechazarla porque excepción del rechazo a los dos capítulos que por supuesto entendemos que no pueden ser incluidos nuevamente en esta ley de medidas fiscales, que son el capítulo de bienes personales y el capítulo de impuestos a las ganancias o de los salarios. Lo que recorre claramente ambas normas es un espíritu, una orientación completamente antiobrera, completamente reaccionaria en tanto los ataques a los trabajadores y encima una versión totalmente empeorada porque claramente a la eliminación de la estabilidad de los trabajadores del Estado, a las privatizaciones, que aunque venga una lista más reducida queremos decir que estamos en contra de la privatización de todas las empresas del Estado, incluyendo las que sí han quedado, a la reforma laboral que premia el trabajo no registrado. Quiero decir que no es real lo que acá dijo un diputado propinante del oficialismo, que dijo después estas leyes van a empezar a aparecer trabajadores registrados. No, mentira. Si con esta ley los están beneficiando a los empleadores que no registran a sus trabajadores, le eliminan las multas, le eliminan las sanciones, le reducen los pagos. Es un festival de beneficios. Y a eso viene empeorado con esta incorporación que ha reclamado el radicalismo nuevamente del artículo que permite el despido del trabajador que se organiza y lucha, por ejemplo, contra los despidos, que implica muchas veces manifestarse en la puerta de una fábrica, impedir que se haga una actividad normal, porque justamente se está reclamando la reincorporación, por ejemplo, de trabajadores, o incluso permanecer en la fábrica para evitar que sean ante las falsas crisis, los falsos preventivos de crisis, las falsas quiebras y demás, que se saquen los elementos de los cuales muchos trabajadores luego van a tener que cobrar su indemnización. Y entonces, todo eso que ocurre, que son todas las formas de fraude que hacen las patronales, se garantiza que se pueda despedir automáticamente con causa, con agravantes, e incluso luego utilizando figuras penales. Entonces, es una versión completamente agravada de la ley que han pedido los radicales, digo para que todo el mundo tenga claro quiénes son los padres de esta parte de la criatura, retomando lo que ya estaba en el decreto 70, 20, 23, y que la justicia volteó, que la justicia dijo este capítulo de ataque a los derechos laborales, de a los derechos educativos, etcétera, no se puede aplicar. No, están contentos, han reintroducido esto, y esto se suma a otro artículo tremendamente, tremendamente grave para los trabajadores y trabajadoras, que es el artículo que plantea que no se puede reclamar la reinstalación de aquellos trabajadores y trabajadoras despedidos por causas que implican discriminación de género, sindical, laboral, religioso, político, etcétera. Esto es gravísimo, porque justamente las reinstalaciones son las que permiten defender el derecho al trabajo. ¿Por qué un trabajador que se ha organizado y ha querido organizar, por ejemplo, la elección de un delegado, de un cuerpo de delegados, que ha peleado contra situaciones de precarización, etcétera, no le sirve que le diga, bueno, te pago un poquito más de indemnización. A ese trabajador le sirve que le garanticen el puesto de trabajo, porque no consigue trabajo nunca más. A cualquier persona que integra alguna de las disidencias sexuales y que ha logrado con mucho esfuerzo que lo incorporen a un empleo o que ya venía trabajando y resulta que la patronal decide por esas causas el despido, sabe que no consigue trabajo nunca más si queda fuera de ese empleo. Entonces es realmente vergonzoso, es un carácter antiobrero profundo el que tienen estas dos leyes. En ese punto también, no es casual que haya aparecido en la Comisión de Educación, luego que lo tuvieron que sacar del DNU 70 y de la ley ómnibus fracasada, aparece nuevamente el tema de la esencialidad educativa en la Comisión de Educación. También ha pedido ahora un frente entre la libertad avanza, el pro, los radicales, etcétera, etcétera, y tratando de colocar que los problemas educativos son culpa de los docentes que luchan para defender la educación y no de los gobiernos que la atacan. Por eso esto viene de la mano del tema de restablecer el impuesto sobre los salarios y una vez más vamos a decir el salario no es ganancia, ganancias tienen los bancos, ganancias tienen las empresas, ganancias tienen las megamineras, ganancias tienen las petroleras, ganancias especulativas tienen los que invierten en la especulación financiera, saqueando los recursos, esos tienen ganancias, los que viven del trabajo y la explotación del trabajo de los trabajadores, lo que se conoce como plusvalía, esos tienen ganancias. El trabajador lo que tiene es simplemente la remuneración de su mano de obra y de colocar su capacidad transformadora y en ese sentido el salario no es ganancia y tampoco lo es por más que tenga niveles un poquito por arriba de la línea de pobreza, porque un petrolero, un trabajador de la actividad minera, un trabajador de zonas frías, un trabajador de tareas insalubres, etcétera, que ha logrado un incremento que corresponde a la magnitud del esfuerzo, de la tarea, del riesgo, etcétera, a ese le van a sacar una parte de su salario. Y esta desesperación de los gobernadores, de los bloques que negocian, van, vienen y descaradamente, como ya denunció el diputado Cristian Castillo, ya no se hace oculto, ya no hace falta alguien de la SIDE, ya no hace falta las tarjetas a ver cómo llegan los premios a semejantes infamias, a la luz pública, en el boletín oficial. En el boletín oficial ya está, no hace falta, no hay problema, es descarado, porque como todo es descarado, hoy vemos, digamos, que en el mismo momento en el que tenemos el robo de un niño, aparentemente, en corriente, es gravísimo, con la fuerza de seguridad mirando para otro lado, la justicia mirando para otro lado, permitiendo que todo eso ocurra, nos encontramos con los textos de los mentores del presidente difundidos en toda la red hablando del mercado de niños, es realmente un escándalo, entonces, claro, ¿quién se va a asombrar de que le estén dando una embajada a una senadora? Si estamos hablando nada más y nada menos que de la venta de niños. Ya nadie, mercado de niños, ya nadie se puede asombrar de algo que parece ya una nimiedad, ¿no? Pero es un carácter profundamente antiobrero, de los bloques que han permitido que esto pase, de los que se sientan, los que se levantan, los que dejan hacer, tienen un acuerdo, ¿por qué? Porque lo que no hablan es de la reforma laboral que trae esto y que el único mecanismo que se les ocurre para ver si van a incrementar los recursos y la recaudación es sacarle al trabajador, por eso se pretende restituir ilegalmente el impuesto a las ganancias sobre los salarios. Y también quiero decir que el diputado del oficialismo que trató de fundamentar también dijo algo que no es para nada correcto, dijo van a ver cómo con estas disminuciones mejoramos la recaudación. No, si usted le disminuye la licuota a bienes personales, a las personas más ricas de este país, no va a aumentar la recaudación, porque bajar la licuota no da más, da menos. Y justo a los sectores que tienen más recursos, que más acumulan, que tienen más beneficios, que tienen más privilegios en este país, a eso le disminuyen el impuesto a los bienes personales. Está clara la contracara a las patronales, a la burguesía se le disminuyen los impuestos y a los trabajadores se le restituye el impuesto que saqué al salario. Es un carácter de clase, perfectamente claro el de estas dos leyes y todos los que vienen permitiendo en estos seis meses que esto se discuta, salvarlo, ayudarlos a hacer las tareas que el oficialismo no sabe hacer y rescatarle las leyes una y otra y otra vez es realmente un operativo de rescate de conjunto de este gobierno. Porque realmente si uno ve, no vi realmente a los rosarinos saludando amigablemente al presidente en el monumento a la bandera, vi una zona completamente militarizada como está Rosario que no impide que sigan asesinando adolescentes y jóvenes. Vi cómo ha caído la cantidad de gente que va a saludar o a visitar al presidente, lo vimos en ocasión del acto en Córdoba y lo vimos en ocasión aquí del saludo a la bandera. Y bueno, y es lógico, la población está sacando conclusiones, conclusiones de incluso aquellos que han votado a este gobierno ante el espanto del fracaso de los gobiernos anteriores. Y esto me parece que es importante porque explica por qué para aprobar esta ley no solo llevan seis meses de gaste, todo tipo de problemas, sino que lo tienen que hacer con una represión feroz de la mano de Patricia Bullrich y su protocolo represivo. Y en este sentido quiero decir que no se puede escindir lo que pasa dentro de lo que pasa afuera. Eso es falso. No se puede hablar solamente de dos oraciones de una ley cuando afuera están reprimiendo a los trabajadores como pasó el 12 de junio. No se puede hacer como que pasa la vida mientras están gaseando, tirándole balas de goma, cazando a la población en este país, pisoteando las libertades democráticas. Y ese estado de excepción que se pretende imponer, inventando falsas acusaciones, terrorismo, golpe de Estado, cualquier cosa para justificar, pisotear a la población y su derecho a manifestar. Y por eso también se persigue a las organizaciones, se inventan causas. Se criminaliza a los que garantizan que la gente tenga que comer mientras Petovelo tiene la comida pudriéndose los depósitos y sigue pudriéndose los depósitos. Eso es lo peor. Porque si al menos la hubieran repartido, pero no, sigue pudriéndose los depósitos y ella tiene que ir al banquillo de los acusados, no como los compañeros que han tenido que ir a declarar a Comodoro Pi y que realmente han demostrado, como los compañeros del Polo Obrero y de otras organizaciones, han ido con las pruebas que demuelen las acusaciones falsas. Pero también quiero cerrar esta intervención diciendo, lo único que podemos hacer con estas dos leyes es rechazarlas de fondo. El jueves va a haber una nueva movilización. No debe ser perseguida ni reprimida. No corresponde que se impida el derecho de la población a manifestar y tampoco que se persiga, reprima, ataque y agreda a la población. Esto es muy claro. Y anótenlo. Porque los que en un tiempo se van a empezar a lamentar cuando realmente, si pueden imponer este régimen de excepción, vean cómo se agrava la situación, van a ser responsables de haber dejado pasar este desastre. Pero no va a ocurrir. La gente se sigue movilizando y se va a seguir movilizando. Entonces, en esta que es mi última intervención en esta comisión y en la Cámara, porque como todos saben, en el Frente Dispierda rotamos, yo sé que un montón se pone muy contento. Realmente está bien. Está bien que aplaudan. Está bien que aplaudan. Está bien. Ya sabemos lo que les molesta en nuestras intervenciones. Lo tenemos muy claro. Pero nosotros establecemos un principio que es el contrario a atornillarse en los sillones, que es la rotación de los compañeros del Frente de Izquierda, porque estos son puestos de lucha al igual que nuestros puestos de trabajo. Entonces voy a cerrar esta última intervención diciendo que estas dos leyes nefastas deben ser rechazadas. Y si no lo podemos hacer en el Parlamento, los vamos a derrotar con la organización y la lucha. Y cierro reclamando la libertad de los cinco presos políticos por luchar que continúan el cierre de las causas a todos los detenidos y el cese de la persecución a todas las organizaciones que a lo largo y ancho del país enfrentan esta política de ajuste y de miseria del gobierno de Milley, de Bullrich, de Petovelo y de todos los secuaces que le hacen el caldo gordo para salvarle las papas. Muchas gracias. Aplausos Aplausos